Durante la temporada de verano, hay un rincón de la cordillera de los Andes que recibe la migración de una especie mamífera en vías de expansión. Entre las ramas secas del desierto, del otro lado de las rocas y entre los cañones, llegan para su ritual anual de apareamiento los escaladictus adictus. Con el solsticio de invierno, las tierras del sur se calientan para recibir una de las migraciones más importantes de esta especie. El lugar donde todo sucede se llama la mojarra salvaje. Bienvenidos. Ubicada a 45 minutos del centro comercial más cercano, la mojarra salvaje se mantiene aislada y protegida de su principal enemigo, el devoradorus cochinus maximus, que se congrega en las ciudades para alimentarse y generar desperdicios venenosos, para luego abandonarlos a las afueras de su hábitat, amenazando poco a poco los diferentes ecosistemas donde habitan los escaladictus adictus. Volviendo al lugar donde se desarrolla nuestra historia, la vida se abre paso poco a poco. Con la salida del sol en el octavo día de enero, los escaladictus adictus se congregan en parejas en el centro de un terruño de arena fina. Algunos dejan su plumaje más ligero para permitir la entrada de los vientos de Eliseo. Otros se cubren la piel con un plumaje más grueso y llamativo que intimide a la manada, pero al final todos buscan su propia comodidad. Todos llevan su respectivo cordón umbilical, que varía en colores y grosores, ideal para captar la atención durante el ritual que se avecina. Comienza la faena. Salen de su nido hacia los abismos de la montaña. A diferentes ritmos cada uno busca ubicarse en el mejor lugar. La danza del apareamiento de esta singular especie consiste en elegir una pareja para amarrar su cordón umbilical y trepar por una pared rocosa lo más alto posible y lo más difícil posible, hasta llegar a impresionar a las hembras del grupo que observan impávidas al fondo del precipicio. Al final se decida cuál es la pareja semental de la manada, que será la que logre el mayor y más complejo número de bailes eróticos. El final del baile erótico en lo más alto de las montañas lleva a los escaladictus adictus a un estado de tensión y éstasis similar al de los humanos cuando ven el final de una telenovela y unas elecciones presidenciales favorables o una rebaja de impuestos. Además de aparearse mediante el ritual, el escaladictus adictus se alimenta a través de sus ventosas por el contacto con los minerales de la roca. Esta especie cuenta con pequeñas bocas ubicadas al final de sus extremidades superiores y ha desarrollado el dedo gordo en modo de megapulgar oponible, lo cual le permite extraer una mayor cantidad de alimento de las rocas y enfrentarse a nuevos y más complejos bailes eróticos. ¡Venga, hombre! ¡Puta! Los cortejos se dan una y otra vez durante el octavo día de enero. La frustración de algunos especímenes que no logran la danza contrasta con el entusiasmo de los victoriosos, quienes se avecinan cada vez más al gran objetivo de esta migración, ser sementales. Para dedicarse durante el próximo año y hasta la próxima migración a realizar miles de bailes apareamiento en los diferentes ecosistemas que visitan en su vida nómada, alimentándose de roca en roca para preparar el gran ritual de la próxima temporada. ¡No! ¡Puta! Al final, la pareja escaladictus semental se ubica en el centro y se regocija ante la gran manada, que choca sus extremidades superiores para liberar esporas de fertilidad en dirección a la pareja alfa. Y aquí, una vez más, estamos presentes en uno de los espectáculos más interesantes de la naturaleza, observando a una forma de vida compleja en un lugar lleno de misteriosos rincones que nos pueden sorprender cada día más. La mojarra salvaje. Gracias, cache. Marela Cunzart. Escritura. Malena Cunzart. Jamena Cunzart. Marela Cunzart. Quiero pedir самar alfa. Abacoltura. Marla Cunzart. Marla Cunzart. Gracias.